Un día después de la masacre en el anexo Crat de la colonia El Rosario, el alcalde de Salamanca, César Prieto, informó que inició la revisión de los más de 40 espacios similares que hay en el municipio, pues consideraron que existe un riesgo y quieren prevenir más daños. De hecho, el día de ayer iniciamos una revisión a los diferentes puntos, precisamente porque consideramos que puede haber un riesgo en los anexos de que pudiera venir una reacción de parte del otro grupo y estamos trabajando de esa manera para evitar un daño. El alcalde admitió que la mayoría de estos anexos no están regularizados, no cuentan con las condiciones de sanidad, seguridad ni con profesionales para atender la rehabilitación de los pacientes. No valdrán operativos, no valdrá nada mientras no ataquemos el fondo del asunto, que en este caso si sabemos que hay un tema de adicciones en el estado de Guanajuato y en Salamanca en particular, pues tiene que venir una política de salud pública donde la federación, el estado del municipio, podamos rehabilitar de manera segura y de manera profesional a las personas y a las familias que desean que se rehabiliten, porque lamentablemente caen en lugares donde no tienen esa seguridad y que luego, lejos de ser centros de rehabilitación, pues terminan siendo centros de reclutamiento de grupos delictivos. Como los anexos no están regularizados, el alcalde dijo que estos puntos son un riesgo para los internos, debido a las condiciones en las que se encuentran. También aseguró que están en la mejor disposición de colaborar para regularizar estos lugares, ya que este es un tema que trataron en la reunión de hace una semana con los integrantes del Centro de Rehabilitación Unidos del Bajío, que buscan colaborar con autoridades estatales y municipales para este fin. Nosotros estamos en esa misma disposición de darles todas las facilidades para que lo hagan, pero lo más importante es que tienen que ser centros donde ya cumplan con todas las normas, no solamente municipales, no solamente es el tema del uso de suelo, sino que también tengan las normas específicas para rehabilitar personas que tienen que ver con temas de salud y de protección civil. César Prieto dijo que trabajará con el gobierno estatal y federal el tema de adicciones, pues es prioridad para ambos niveles de gobierno. Para Enlace Noticias, Francisco Sosa. Gracias por ver el video.